Bueno, ya estamos aquí con el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca. Gracias, Álvar, por haber aceptado esta invitación. Al contrario, es una oportunidad saludarte, don Arnoldo, y estar en contacto con tu gran auditorio. Oye, pues bueno, seguimos viendo que el tema de la seguridad no desaparece de las primeras planas. En León, bueno, particularmente preocupan una serie de homicidios delicados. Tu tema es otro, yo sé, es la seguridad pública. Pero en el gran panorama, la seguridad vista desde la prevención, no necesariamente en la reacción. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Cómo comenzamos el año? Ya van prácticamente un año de funcionamiento del Proyecto Escudo. Sabemos, si ustedes no lo han dicho hasta el cansancio, que es un instrumento. Bárbara Botella un poco dijo ayer, no es la panacea. Bueno, pues eso se ha dicho muchas veces. Es correcto. Pero si vamos siendo objetivos, tú ves realmente que hay mejores instrumentos en este momento para tratar de evitar que pasen las cosas, no nomás para, una vez que pasaron, atrapar a los responsables o la sanción o la pena, ¿no? Sí, mucho más actividad veo con el programa Escudo. Yo creo que el gobierno del Estado invierte en un momento decisivo. Más cuando vemos anuncios o planteamientos que hace el presidente de la República, la propuesta que hace en su decálogo y mencionando que hay cuatro estados de actuación prioritaria por la grave complejidad que viven, sobre todo en relación al tema de delincuencia organizada. Señala Tamaulipas, señala a Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y pues nada más dos de estas entidades nos hacen la mitad de todo nuestro límite fronterizo, de nuestro límite estatal. Eso nos hace una relación de cómo estamos con estos vecinos, no los jaliscienses ni los michoacanos, pero sí estos cárteles que intentan, por supuesto, penetrar en el Estado de Guanajuato. Una actividad muy fuerte. Más de 32 células del crimen organizado detenidos por las autoridades estatales en conjunto con las federales y algunas municipales. Creo que la herramienta llega en muy buen momento. La herramienta está instalada, lo que es el programa Escudo. Y coincidimos plenamente con la alcaldesa. Hay una coincidencia total. No coincidas tanto, porque luego... No, pero hace falta explotar más la herramienta. Nosotros como Estado a todos los municipios les pusimos el... O se les dio por parte del gobierno del Estado toda la infraestructura de acuerdo a población. ¿Qué quiere decir esto? Refiriéndome a León, pues tiene el 25% de la infraestructura de toda esta inversión del programa Escudo. Tiene a todo el personal capacitado en el manejo de la herramienta. Coincidimos que hay que trabajar mucho más la herramienta para lograr mayores resultados. Repito, y como bien se dice, no es la panacea, es una herramienta. Y bueno, vendrán las políticas o estarán las políticas que emanan desde la Federación, el Estado y los propios gobiernos municipales en el combate o ataque a la delincuencia. Pero tocas un punto clave que es la prevención. La prevención, como lo ha estado manejando el gobernador Miguel Márquez Márquez, no es una cuestión de policías, armas y delincuentes o de delitos. O sea, va mucho más allá la prevención en esta administración. Es precisamente la reconstrucción del tejido social, pero con enfoque. Por primera vez, Guanajuato, y es la primera entidad federativa dentro de este concierto de 32, donde se llevó un amplio trabajo de planeación para trabajar en prevención. Y lo explico. ¿Qué nos encontramos? Muchas dependencias trabajando en prevención. Cada una por su lado, de manera desarticulada, sin ninguna medición y sin ningún enfoque. Eso es lo que encontramos. Digo, tú platicaste aquí un poco en la antesala de nuestro estudio con Pedro Peñalosa. Hace rato nos dio una entrevista y él decía, la delincuencia no viene afuera. No viene ni de Marte, ni de Jalisco, ni de Michoacán. Realmente la inseguridad se gesta en las propias contradicciones de una sociedad. Y vemos que aquí en León están al orden del día los delitos, donde no interviene ningún cártel. Ayer a uno de nuestros reporteros le robaron el celular con una pistola. Cuesta más la pistola que el celular en una oruga. Y un cuáter que le roban la nómina, un obrero que viene a trabajar, pues le pegan en la torre. No necesita ser un huachicolero ni un cártel. Y esas cosas están ocurriendo muy comúnmente. Hay que hablar, ¿cómo? Si existe esta discriminación. En la parte de prevención, nosotros lo que estamos trabajando como gobierno del Estado fue detectar en qué polígonos, que son generadores de delincuencia y violencia, tiene que llegar el Estado con toda la fuerza, con todos los programas, no nada más de seguridad, de deporte, de cultura, de salud, de economía, para la oferta de empleo, todas las dependencias estatales. Esto ya lo hemos estructurado para llegar precisamente a estos polígonos, a estas colonias o delegaciones rurales. Son 134 en todo el Estado, 55 de atención prioritaria. Que por ejemplo hay desarrollo social, es básico también. También, por supuesto. El desarrollo social, las capas para determinar qué comunidades o polígonos hay que atender, bueno, pues tienen que ver desde violencia intrafamiliar, deserción escolar, falta de oportunidades para el empleo, deserción educativa, etcétera, etcétera. Viene todo el Estado con esa fuerza para trabajar en estos polígonos, inclusive con cuestiones que tuvieran que ver con el desarrollo urbano, o el lugar donde habito vivo, llego a mi casa, tenga un entorno agradable, que se recoja la basura en tiempo, que haya un adecuado trabajo de parques y jardines. O sea, desde esto hasta llegar con los programas, que vuelvan a reinsertar, si me explico, unir a las familias. Vamos a trabajar y no hay duda, yo creo que en el tema de seguridad y prevención del delito no hay ningún ayuntamiento, no hay ningún alcalde o alcaldesa, o sea, que maneje una postura diferente, porque sabemos que son polígonos de atención. No, no, pero es muy fácil que el alcalde te diga, qué bueno que vienen aquí a ayudarnos a vigilar, manden a las fuerzas, que venga el ejército, pero hacer la chambesa que tú dices es más complicado. Lo haremos en conjunto. Y bueno, ya hemos cabillado prácticamente con todos los alcaldes y alcaldesas, con sus titulares de prevención. Ahí no hay duda, este no es un tema político partidista, es un tema de atención, todos tenemos los programas de prevención, lo que cambia es focalizarlos con toda la fuerza del Estado y medirlos. También saber, Arnoldo, qué hacemos en prevención y qué resultados tiene. Nos encontramos con una serie de talleres, de cursos, de reuniones, y no se medían, entonces no sabíamos si funcionaban o no. Hemos creado en el Estado, a insupción de Miguel Márquez Márquez, gobernador, un índice de prevención. O sea, cómo medir que efectivamente la prevención que se focalice y lleva ciertos polígonos tenga un resultado. Es correcto. Y somos en este momento el que ha llevado este mecanismo a aplicarlo y medirlo. No nada más el índice delictivo, sino también tener un índice de prevención para saber que estas acciones están funcionando. ¿Con qué municipios estás piloteando mejor las cosas? Esto es donde tienes un virtual mando único. Iniciamos en Celaya, en la comunidad de San Juan de la Vega, iniciamos en Juventino Rosas, en la zona centro, y ya hablo de estas comunidades, son los que nos dieron polígonos prioritarios. En este momento, al iniciar estas acciones en estos dos polígonos, el señor gobernador nos pidió que iniciáramos, ya no polígono por polígono en el tiempo, que iniciáramos todos juntos, sí, teniendo un solo arranque y seguramente el señor gobernador en 20 días, 30 días máximo, estará dando arranque a este programa estatal, en combinación con los municipios, con autoridades federales también que tienen que ver con el tema de la prevención del trabajo. Pero repito, no va a ser un tema de policías, ladrones o delincuentes. A ver, ¿qué acciones en lista van a empezar a hacer? Hay, al azar, hay acciones, por ejemplo, en salud, que es un mejor tratamiento, salud preventiva, que tiene que ver inclusive con cuidados desde el aspecto sexual, embarazos no deseados, sí, que el que haya un acceso rápido y formal a toda la materia preventiva de salud, en educación, detectar quiénes son, hablo en lo general, quiénes han desertado las causas de la deserción escolar y el regreso de la oportunidad para volverse a insertar en el sistema educativo. En deporte, luego queremos y decimos que hagan deporte, pero no tienen ni una cancha, pero más allá de la cancha que es infraestructura, no hay una organización para que se le saque provecho de las canchas que realiza el Estado. Entonces, llevar también a esa comunidad que le está haciendo falta el deporte. Cultura. Ahora, ¿cuál es la cultura? Porque a veces creemos que la cultura es nada más escuchar la Sinfónica de Viena. A nosotros nos queda claro en el gobierno del Estado que son las apreciaciones de la belleza en cualquiera de sus manifestaciones que tiene la gente. Impulsar un grupo de rock juvenil en una colonia es importante. O un grupo de teatro, o la afición por tocar algún instrumento musical, si me explico el que sea, el crear los espacios para escuchar la música que les gusta, no la que creemos que les debe de gustar. Y ahí tendrá cultura estas acciones en materia económica, detectar también las oportunidades para la oferta económica de trabajo, ya sea capacitación para el empleo, ya sea empleo, más lo que tiene que ver restrictamente con la parte de seguridad, cómo prevenir el delito, cómo al final de cuentas hacer comunidades fuertes y solidarias. Esto particularmente se desarrolla en San Juan de la Vega y en Juventinos Rosas. Y en Juventinos Rosas comenzamos en noviembre del año pasado. ¿Y van a evaluar qué va a pasar? Ya estamos evaluando, digo, van pocos meses, comenzamos en noviembre y con el índice de prevención que estamos aplicando ahí vamos haciendo la evaluación. ¿Van a presentar resultados? Más allá de hablar números fríos, yo creo que el resultado estará en esa familia donde había violencia intrafamiliar, había un padre violento contra una mujer violenta o contra sus hijos, había deserción escolar. Yo creo que en su momento estaremos cómo una familia sí puede volver a ser unida, puede ser atendida psicológicamente, se le puede capacitar. Cómo reconstruir esa familia en donde está dañada, donde el hijo de 16 años se dedica a la drogadicción, ya no vive con sus padres, está fuera de todo sistema. Eso es en lo que queremos estar trabajando. Llevará tiempo, en prevención no hay recetas a corto plazo, no existen las recetas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero hay que empezar y no interrumpirlo. Lo importante es empezarlo, nuestro programa tiene como meta el 2018, va de la mano con la administración, no trae una meta de seis meses ni de un año. El programa es... ¿Y se irá extendiendo a otros lugares, a otros polígonos? Para... Iremos, seguiremos midiendo los polígonos, por ejemplo, sí, León es el que más polígonos representa. Pero no han empezado... Actuar, no, hará el anuncio el gobernador para hacer el inicio. Sí me explico de todo este programa, y hablo de León, hablo de San Francisco, de Purísima de Bustos, de Silao... Entonces lo que me dicen, los dos que se arrancaron son pilotos para un programa estatal que abarcará ya más. Es correcto. ¿Algún presupuesto destinado a esto? En los presupuestos normales no hay un presupuesto especial. Los presupuestos que ya se tienen en el gasto operativo de las 16 dependencias estatales que están involucradas en esto... Por lo que me dices, requiere compromiso de los secretarios de Educación, del director del Instituto de Cultura, del secretario de Salud, tienen que meterse... Lo bueno es que ya los hay. Tenemos, en marzo del año pasado, el gobernador por decreto instituye la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y lo forman todas estas secretarías. Sin celos, trabajándonos todos con un mismo objetivo. ¿Qué pasa aquí con los recursos? Los que ya tienen otorgados normalmente, parte de estos recursos, serán focalizados con toda precisión a estos polígonos de atención prioritaria. Y no de atención prioritaria nada más en el tema de seguridad, se convierten en atención prioritaria en el tema de salud, educación, economía, cultura, deporte, gobierno. Al final de cuentas, lo que se pretende es tener comunidades solidarias, tener comunidades fuertes. Este proceso fue alrededor de un año y medio con el IBRAN. Me suena un poco a la... Para tener una visión objetiva, fija y con metas claras. Un poco la experiencia colombiana, tropicalizada, de los barrios seguros, del trabajo con la comunidad, ¿no? Al final de cuentas, creo que en todo el mundo, no más en Colombia y en México, urge, urge, reconstruir ese tejido social. La fuerza la tiene el Estado, al final de cuentas, sus presupuestos se emanan de los impuestos de los ciudadanos y la idea del señor gobernador es focalicen el trabajo, o sea, no que no quede como un tiro de escopeta completamente desperdigado, o sea, trabajemos en comunidades bien detectadas, ¿sí? Y de ahí midamos el resultado y son colonias, repito, en donde nos están dando problemas de inseguridad o de origen de crimen, ¿sí? Si me explico, al momento de estarlas midiendo, de aquí sale lo que más nos afecta, que estoy yo de acuerdo con lo que planteabas, o sea, no nos afecta, a lo mejor a la mayoría de la delincuencia organizada tiene una afectación personal, nos afecta a la persona que roba con una navaja y les quita los tenis o la bolsa a una mujer en una calle, nos afecta el asalto en el camión, sí, eso nos afecta llegar a nuestra casa, rica o pobre, y que esta haya sido vaciada, nos afecta que llamemos a la policía y que esta no llegue, sí, nos afecta que vayamos al Ministerio Público y que no nos atienda. En esto ha estado muy atento el gobernador Miguel Márquez Márquez y en el trabajo hacia el interior en el fortalecimiento de las instituciones de gobierno del Estado, bueno, ya tenemos la atención en el Ministerio Público en un minuto que está garantizado, entiendo por conversaciones con el Procurador que la denuncia se ha duplicado y el número de consignaciones a juzgados se ha quintuplicado, nosotros, bueno, con instalación de herramientas electrónicas, fortalecimiento de nuestra corporación, pero sobre todo, y algo que ha sido clave, para poder avanzar en un tema que está complejo, en un tema que no está resuelto, que se llama Seguridad Pública, pero también nos ha permitido avanzar en materia de gobernabilidad y coordinación con autoridades federales y autoridades municipales. lo acepto, el tema no está terminado, pero creo que se han fijado las bases y los fundamentos para estar trabajando de una manera más decidida, atacando el problema, no nada más con la policía, tratar de atender el problema por todos los flancos que este tenga y medirlo para saber cómo estamos funcionando. No, pues, el programa para mí es muy interesante y lo tenemos a invitar a que nos dejes conocerlo ahí en el terreno. Con mucho gusto. Déjame pasar a otro tema, porque aunque la delincuencia organizada, pues sí no afecta a la mayoría de la población, la vemos en las páginas de los periódicos, en Guanajuato en los últimos meses se ha dado una emergencia notable, incluso somos nota a nivel nacional, de la cuestión del robo de combustible en los ductos de Pemex y ustedes se han visto muy activos, le han pegado algunas bandas, pero no se acaba, siguen apareciendo otras, parece que es ahí la naidra de muchas cabezas y pareciera un contrasentido que los recursos del gobierno del Estado de por sí limitados sirvan para atender el delito que afecta a una empresa parestatal como Pemex, que bueno, pues si tiene su presupuesto, debe tener más presupuesto que el Estado de Guanajuato, ¿qué está pasando ahí? ¿por qué esta proliferación de robo en Guanajuato de combustible? Desde mi punto personal ya existía, pero no se atendía, no se atacaba. No explotó, no estaba más incontrolada o solamente... Menos observada. A nosotros, en el análisis que hacemos en seguridad pública y también en procuración de justicia, en este momento en Guanajuato, la venta de hidrocarburos ilegales y su extracción de origen se convierte en uno de los principales recursos... ¿Se vende aquí mismo el que se roba? Para la violencia organizada. ¿No se exporta a otros Estados? Se debe de vender aquí, ya sea voluntariamente por el comprador o extorsionando al comprador para que haga la compra de este hidrocarburos. O sea, empresarios que lo forman. Suponemos que también, o a quien tiene flotillas de vehículos, suponemos que parte de este hidrocarburos también se es llevado a otras entidades federativas. ¿Qué es lo importante aquí? Que es una política, primero, no exclusiva del Estado. Es una política consensuada y adquirida por el Grupo de Coordinación General. Es una política donde el Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva, la PGR, el mismo CISEN que no participa operativamente pero sí con información, la Procuraduría Local, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno del Estado, entendemos que es prioritario atacar este fenómeno por los recursos que le puede dar a la delincuencia para otro tipo de actividades y por la afectación que se le hace pues a un bien que aunque sea una paraestatal es un bien de todos los mexicanos. Se disparan los números en cuanto a tomas pero también se disparan los números en cuanto a aseguramientos. Hoy por hoy, si podemos hacer el cálculo de cuánto representa, tenemos 950 mil litros tanto de diésel como de las dos gasolines asegurados, recuperados y regresados. O sea, no estamos hablando de una cantidad menor. Pero cuando me dices eso lo que me preocupa no es qué bueno que los recuperaron pero cómo se los robaron y cuánto no está localizado parece un asunto de proporciones mayores. También vemos un complejo problema dentro de Pemex sin tener ese tipo de información. luego hablan de cuántas tomas se han clausurado en el Estado. Estamos en el segundo lugar nacional hasta el último reporte porque las autoridades en su conjunto de los tres niveles de gobierno han estado teniendo este grave fenómeno. Hay entidades donde su número es menor y también de acuerdo al reporte de Pemex la extracción ilegal es muchísimo mayor y no hay aseguramientos de combustibles. Ahora, si te puedes pensar un millón de litros son 25 pipas ¿no? No, 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 no. ¿No traen 40 mil litros cada uno? No, no, mucho más sí, así es. Sí, es mucho más. Para nosotros más allá de lo que representa es que hay recuperación hay actividad seguimos solicitando a Pemex mayor intervención cuando entendemos que en todo el Estado hay 45 personas de seguridad física de Pemex para cubrir kilómetros y kilómetros de ductos es insuficiente hemos estado mencionando con ellos que habría que ponerle mayor ojo a Guanajuato que es quien sí está trabajando atacando este grave fenómeno. ¿Les ha reconocido la Federación este esfuerzo? Sí, porque trabajamos en conjunto por supuesto no es ajeno las políticas en materia de seguridad pública llevadas a cabo por el gobernador no van ajenas a otras agencias instituciones o secretarías los operativos en contra del robo de hidrocarburo y el aseguramiento en su tráfico nacen del grupo de coordinación general es un acuerdo repito entre ejército policía federal CISEN PGR Procuraduría Local Secretaría de Seguridad Secretaría de Gobierno no son acciones unilaterales por una sola instancia de gobierno entre todos nos ponemos de acuerdo podemos nuestras mejores capacidades y atendemos ya como política pública este tipo de fenómenos ¿Cómo se robaban antes el hidrocarburo? con tecnología de Pemex para poder hacer la predesaboración del ducto y poder casi ordeñar ahora ha bajado de nivel por eso hay cada vez más accidentes les hemos quitado ya la delincuencia a la tecnología ahora ya no es ponerle en un tubo es romper un tubo para que se haga una especie de pozo de alberca sacarla con bidones sacarla con cubetas hemos ido avanzando desgraciadamente hemos visto casos donde se les incendia ya no tienen el tiempo ya no pueden poner tanto cuidado la contaminación está produciendo de acuerdo al dato de la Procuraduría General de la República llevamos 460 personas consignadas a juzgados federales por este por este delito digo y tenemos más números más de 93 camionetas aseguradas ¿no están saliendo libres? ¿es pues como suele suceder? habría que checar le estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República que nos dé en el grupo de coordinación seguimiento de Guanajuato en qué estatus se encuentran cada una de estas 460 personas consignadas ante juzgados federales ese dato ya no lo sigue el Estado es a través de la PGR quien se convierte en el fiscal del asunto en un juez de distrito saber en qué estatus se encuentra esto hay temas y también hay temas como la droga hay temas de de extorsión ha habido temas de secuestro pero bueno el Estado en su conjunto y en la coordinación lo está atendiendo repito en lo que va de administración son 32 células ligadas a la delincuencia organizada ya sea llámese narcotráfico y extracción ilegal de hidrocarburo llámese secuestro que han sido totalmente desarticuladas muy bien si tenemos una vecindad o sea no por los oriundos de allá sino por los nombres de los cárteles que en un Estado pujante económicamente fuerte atractivo turísticamente que es sede de la educación a nivel regional que al final de cuentas permea pues la cuestión económica hay dinero hay crecimiento en nuestras ciudades que pasan a ser verdaderas metrópolis en el corredor industrial claro que hay un atractivo también para la delincuencia y atravesada por los productos de la refinería que está aquí Álvaro ya no nos va a dar tiempo de platicar del mando único pero eso da pretexto para volverte a invitarte y hacemos el compromiso de en el momento que nos digan es un tema muy amplio de seguridad pública hacemos el compromiso de cuantas veces se requiera hablar con tu importantísima audiencia y el agradecimiento por la invitación que nos haces para poder expresar queda claro ahí hay que dar seguimiento a este programa de prevención que va a operar próximamente bueno será anunciado y operará en más ciudades del Estado y bueno ahí está un poco la explicación de qué está pasando con el tema del robo de combustibles muchísimas gracias al contrario muchísimas gracias Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato Álvar Cabeza de Vaca vamos a continuar